Música Ustedes vieron como el presidente de la república le dio un espaldarazo al ministro de educación incluso defendiendo sus números, su gestión y luego entonces viene un decreto en la cual hacen de la vicepresidenta a la encargada del gabinete de educación eso no es más que la creación de un blindaje en torno a la gestión de Miyagi a pesar de todas las críticas que ha tenido de los diferentes sectores incluyendo hasta el propio gobierno y lo quiero explicar con una teoría que parte de Platón le asumió luego Polivio que hablaba de la teoría circular de los procesos, de los fenómenos del Estado que inicia en un punto y luego termina en ese mismo punto y él dice que el Estado se desenvuelve como lo hace la naturaleza el hombre nace, crece, se reproduce y muere lo mismo ocurre también con ese desenvolvimiento él lo va explicando desde la oligarquía que donde inicia y termina en la democracia luego que se producen esos excesos y abusos de libertades pues entonces vuelve nuevamente parte de la monarquía y termina en la tiranía lo que ocurre en la República Dominicana nosotros tenemos un sistema que a pesar de estar establecido va cambiando en cuanto a estilos nuestra democracia por ejemplo en los últimos 20 años que otorgó al partido de la liberación dominicana esto le permitieron a ellos crear una nueva clase política pero también económica hasta el momento pues había una tradición ya más asociada a los gobiernos anteriores de Balaguer pero esto provocó que al producirse el cambio esos sectores empresariales decidan no solamente vincularse en apoyo a los políticos y los partidos sino involucrarse directamente en el Estado es decir que han sido parte tanto como la sociedad civil como el sector empresarial de ir de manera directa en el gobierno nosotros no nos basta con apoyar a los políticos ahora los políticos también no confiamos directamente en ellos nosotros tenemos que asumir muchísimas cosas del Estado ¿y qué ha pasado? bueno que Abinader ha marcado su propia visión de gobierno esa visión se caracteriza por los esquemas de fideicomiso alianza público-privada que todo eso por más vueltas que se le dé se traduce a que el Estado a pesar de tener una sociedad y ser una garantía no tiene la capacidad por sí mismo de administrar cosas entonces ya ustedes saben qué está pasando con las sedes y con todos los proyectos que están asociados bajo ese fenómeno todo eso lo provoca que está gobernando junto a él un sector que no hace más que buscar y velar por sus propios intereses que es el sector económico de este país o una parte del mismo en el caso del ministro de educación yo soy de la gente que entiendo que él no está ahí porque esté detrás de un peso no necesita y es un hombre que él mismo lo ha dicho gracias a Dios económicamente le ha ido muy bien pero lo que él no puede negar es que él representa un sector y si usted no es político como él él no es político él no es perremeísta él no va a representar a la ADP porque no es un profesor de no es un profesor del área pública es inevitable que él termine respaldando a los sectores que él representa y por eso mucha gente asume críticas con razón o sin ella si usted es un productor de mango o un productor de aguacate y le da la oportunidad de dirigir a una institución que más o menos sea del área es muy difícil a usted negarle que usted no tenga sensibilidad por el sector que usted representa pero al final solo lo concentramos y lo pagamos en la figura como tal sin embargo hemos visto que pues el pasado fin de semana lo que se ha producido es un respaldo es un espaldarazo de lo que están de lo que lo designaron ahí y precisamente nosotros tenemos que chuparnos a Miyagi la sociedad tiene que estar consciente de que ese ministro acaba de estar blindado por a quienes le interesan que él esté ahí ya sea para que avance algún tipo de misión o logre un propósito en función de esos resultados ahora yo termino finalmente con una autocrítica como sociedad nosotros tenemos la costumbre de concentrarnos en sacar lo que está en salir del que está y no nos detenemos muchas veces a evaluar si el que viene es igual o es peor ya nos ha pasado muchísimas veces y también tomar en cuenta lo siguiente que a pesar de que la sociedad no se siente conforme de que los diferentes sectores no están conformes con los números con los indicadores que está presentando este ministerio de educación hay que tomar en cuenta lo siguiente señores muy difícil muy difícil y sobre todo cuando usted como sociedad decide votar por un cambio usted decide consolidar ese proyecto de poder llamado Luis Abinader ya sea por convicción o ya sea por conveniencia entonces usted no puede negarle que él siga plasmando su visión del gobierno al cual usted consolidó con un apoyo democrático en las urnas entonces mucha de la gente que hoy se está quejando fueron los que precisamente decidieron escoger ese cambio entonces yo les digo a ustedes tienen que chuparse a Miyagi hasta que él avance el propósito que lo tiene ahí porque si fuese por la sociedad hace rato ustedes saben que lo hubiesen cambiado mientras tanto aquellos que se quejan recuerden que ustedes votaron por el cambio cojan cambio la gente ya la gente Gracias por ver el video.